Ellos son Matías Morales, María Paz González y Marco Orellana, tres jóvenes arquitectos que ganaron un concurso mediante el cual podrán llevar a cabo un ambicioso proyecto en la comuna de Carahue. Se trata de la remodelación del bodegón ferroviario, lo que significará no solo un importante atractivo turístico para la zona, sino además una aporta a la conservación y valoración de nuestro patrimonio. Bueno, principalmente esta iniciativa nace de la Unidad de Cultura del municipio de Carahue, que postula el Fondo de las Artes y la Cultura, y nace la necesidad de, de alguna manera, romper la asimetría que existe respecto al tema de la recuperación del patrimonio a nivel regional. O sea, entendemos que hoy día el Estado focaliza, centraliza gran parte de sus recursos y obviamente esa bajada de los recursos viene desde el Estado, pero no existen iniciativas que, de alguna manera, propendan a generar una diversidad de propuestas respecto a la recuperación del patrimonio. Mira, para nosotros fue un desafío bastante importante, primero porque es uno de los pocos concursos que se abre a nivel de patrimonio para arquitectos jóvenes, quiere decir, menos de 10 años de experiencia. Era un proyecto interesante desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio, patrimonio ferroviario principalmente, que es uno de los primeros proyectos que se logra en ese ámbito, y el otro era que era una zona fuera de Santiago, una zona de la Araucanía, y que tenía una implicancia social bastante importante. Si bien el método de financiamiento y la fecha de inicio de la obra aún no están definidos, se estima que el proceso de construcción demoraría al menos un año. Por otro lado, el alcalde de la comuna de Caragua hizo un llamado a las autoridades de gobierno para financiar el proyecto con recursos públicos. Hoy día se han invertido recursos públicos para este importante concurso de nivel latinoamericano. Están los productos y desde la mirada nuestra esperamos que, así como se nos asignan los financiamientos para estas iniciativas, lograr también la concreción de estas iniciativas ejecutando los proyectos. Y desde ya hacer un llamado a nuestras autoridades nacionales y regionales para poner en valor la historia de nuestro país y especialmente la historia de la comuna de Caragüe, que es lo que queremos rescatar. Cabe señalar que fueron más de 91 arquitectos de distintas partes de Latinoamérica los que presentaron proyectos para llevar a cabo la remodelación y reocupación del espacio patrimonial. Sin embargo, fueron estos tres jóvenes arquitectos de Santiago los ganadores del concurso y quienes ahora tendrán la responsabilidad de materializarlo.